Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Y a tu lado me siento especial Me siento especial Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote, mi amor, te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amándote hasta mi final 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 Gracias por ver el video.